No meterme tres días con el signo, está bien contigo, ve La gente no habla de esto en la iglesia, pero ¿por qué? Es posible que tu pareja quiera estar contigo Es posible que quiera pasar un momento contigo Y cuando te dice la palabra, si está bien, vete Pero a regresar, esté con tu pareja ¿Para qué? Para que no le des cabida al diablo Soy matrimonio, es algo profundo, por eso digo que yo no puedo Yo personalmente no puedo hablarlo todo hoy, no puedo Porque tenemos aquí varios, pero no puedo, es muy amplio Y le digo mi esposa, I can't Tengo que cuidar lo que Dios me dio Dios te da un esposo, Dios te da una esposa, better take care of it Si lloraste, si sufriste, Señor, ya quédate, cuídala Cuídalo, you need to take care of what God is giving you Now, why, 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 why this? I told my wife, I don't know why God allowed this, but I thank God Yo, antes de esto, dije a mi esposa, antes que me dieron la llamada Unos días antes, le dije a mi esposa que me gustaría dar conferencia I preach a lot, I preach Well, lately I haven't, but I preach so much I said, Señor, me gustaría dar conferencia A los jóvenes, matrimonio I told her, I said, wow, wow, we could do it Pero no es que yo te, y lo digo porque no es que estoy pensando en fama, dinero I said, we, 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 we really could do it We could talk, we could be testimony People know that we could do it Y me llamaron, hey, and I said, wow, wait, I spoke to him now But why are we here today is not because, oh, we don't have nothing to do, no We want you to understand that you need God Necesita Dios desde el principio En cómo escoger tu pareja Ya que la tiene, ¿qué vas a hacer? Ya que lo tiene, ¿qué vas a hacer? Y cuando Dios, de veramente, Dios los une Dios los une Hermanos, nadie los separa Nadie Nadie means Nadie del perro Ni los demonios Nada Hermano, tengo, vamos a tener, what, seven years? Siete años casado Lo digo delante de mi hermano Nunca le he pegado a mi esposa Porque hay cristianos con las manos flojas Así como las baten en los aires, se las baten en la cara Because you got some brothers that have loose hands I never hit my wife We don't even argue If we do, it's because me She moves something Hey, yeah But we don't even argue So when my kids see an argument They get nervous And isn't that because my kids are soft It's because we don't teach them that Mis hijos no saben lo que cuando yo veo a alguien discutiendo Se pone nervioso No discutimos Nosotros no I hate you, no I'm always playing with Tom I'm like I gotta say, kid Dios me dio algo especial Ahora hay veces que Dios no permite Que uno tenga una pareja Y eso es otro tema que hay que entender ¿Por qué? ¿Qué trato Dios te está haciendo? Que todavía no tienes Una pareja Todavía no tienes a persona Pero ya que la tienes Tienes que cuidarla En el matrimonio más Necesitamos a Dios Los hombres How many of you are married who can kiss the men? Only me? A ver, también Necesitamos a Dios Para ser un buen esposo To be a good husband We need God To be a good father Necesitamos a Dios Para ser un buen padre We need God To be a good son I need to work on that We need God To be a good minister We need God A lot Because we're the head Somos la cabeza El sacerdote del hogar Por eso yo siempre digo a la gente Me miren mal Los que están a mi lado Yo digo El ministerio empieza En casa Y el bíblico Ministry starts in your house The Bible says When it's about deacons Bishops If you cannot Have order in your home You cannot order In the congregation Because your house You start your ministry In your home So if my kids Don't listen to me Ain't nobody else Don't listen to me So el ministerio Empieza en tu casa Por eso yo digo Que hermano Dios es el centro De todo So aquellos que Quieren una pareja Está bien Aquellos que la tienen Están en preparativa Para casarse Dios los bendiga Para adelante Pero cuando Tienen ese paso Es como cuando uno Se bautiza Tú empiezas Like a baby Pero cuando Tú tomas I remember that day When you go get baptized That's when it starts That's when it starts The moment I got baptized That's when it started That's when the war Started Because I made a public Announcement That the old man Was dying And he was rising So it's like a wedding Ya que están ahí Afrente del altar Agarrados de las manos Ya que el padre Trajo A la novia Y hay emociones La gente llorando El novio Todo nervioso También se pone a llorar Y llega Y se agarran Y se agarran De las manos Y se voltean Al altar Y está la persona Que lo va a casar Le hace las preguntas Ahí es donde Empieza Los primeros cinco años Del matrimonio Dicen que son Los más difíciles Dicen Para mí Ella no I was the best The best And it's still the best I don't believe in that Why I don't believe in that Porque si Dios Fue que nos unió I don't believe in that Si estoy seguro Que Dios me la dio Por eso es que Tú tienes que estar seguro Que Dios Tener tu pareja Porque cuando tú estás seguro En Dios Caminan seguro La gente va a hablar People Tried But now people Love Y la gente Lo dice Bueno Es que Carlos Tú eras Yo no era Yo todavía soy inquieto Yo soy así Es que yo soy así People didn't want Because of the way I No Dios me preparó A mí mismo Mira Y aquí voy a decir Me acuerdo un día Como ella dijo Le estaban profetizando a ella Ahí Y yo sentado Pero ella Estaba ahí a dormir Te voy a vestir de blanco Pero ya yo Estaba orando por ella Y dicen Dios Está preparando Tu esposo Yo salí de la droga Ok Debo ver Para que entiendan Ella era una chámara Criada Casi No se ve en la iglesia 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 Dios me llevó a la droga Crack Dope Todo eso De las calles De las calles Aquí estoy en el Señor Dios me está cambiando Me está mordeando Yo me decía Carlos no camina así Que tú caminas toda la iglesia Y uno Siempre Carlos no camina Porque yo caminaba Y cuando estaba teniendo Del pie Y uno Pero Se le están profetizando A ella Y dicen Dios Está preparando Tu esposo Yo lo sentí En mi corazón Yo lo sentí Y todo el mundo Y yo ahí sentado Y dicen Y dijeron Cuando Él lo traiga Por esa puerta Tú vas a ver Ahí es lo que yo Me digo Usted Yo estoy aquí sentado Yo me puse Y no Oh man Es el Señor Ella es mi esposa Te creo Y siempre que oramos Podría decir Dios está preparando Tu esposo Pero nadie sabía Que es El que estaba sentado Y calladito Dios me estaba Preparando siempre decían Dios está preparando a tu esposo y siempre que entraba un joven bien vestido la gente no, ese no es tampoco llora señor sácalo había uno que apareció una vez uno que tenía que explicar el ojito cuando yo lo vi hablando con Yocata y Yomar y me vine yo rápido ey usted me diga varón comenta y me vine la mano ey que hace me miró crean a Dios busquen a Dios mira hermano se pueden en las manos de Dios en todo no solamente en esto yo sé que estamos en la pareja de noviazco pero no solamente en esto en todo lo que hagan en su vida van a tener gozo en everything you do you're going to have joy you put God first as a decision any decision you're going to make put God first you're not going to have no regrets you know what it is I have no I have no regrets I look at my wife I ask for her I ask for her I can't mistreat her I ask for her I have no regrets I look at her we sleep to this day we sleep every night no me talk no agarramos because it's love it's love and I remember when she had my son my first son I was home by myself I felt so bad the whole house empty a big house queen size bed muebles TV I was so alone y me di de cuenta de veramente lo que es una ayuda idónea y eso es lo que tenemos y eso es lo que tú quieres tú no quieres y lo digo relajando pero you don't want el papi shampoo you don't want la nena más linda del bloque tú no quieres eso tú quieres una ayuda idónea y uno las veces y lo digo porque las veces que ella vino Carlos yo te voy a hablar y yo los hombres siempre son un poco orgullosos tú no estás como antes oh snap wait a minute hey girl no you can't touch that hair yo tú no estás orando como hey you can't pero en ocasión me siento y digo you know what you're right no tienes razón eso es lo que tú quieres tú quieres eso y yo también hey baby voy a hablar contigo ahora no como esposo te voy a hablar como ministro and that's what you want and you don't get mad you're like thank you baby the bible even talks about that it talks about it when the friends and it says in this same verse en este verso tú lees los primeros dos anteriores habla habla está hablando de la amistad pero dice que cuando uno se cae el otro levanta cuando están durmiendo se pueden calentar uno de los otros lo que pasa es que no lo leí porque I don't want to get into that that's more but that's what you want you want someone that got you the same way God got you you need somebody on earth that got you están entendiendo así como Dios te tiene a ti tú quieres alguien en esta tierra que te sostenga a ti también she picks up my hands everything I do is because I have my kids God first but what I do is for them people don't like when I say that la gente me corrieron una vez me dicen tú no puedes hablar así y digo bueno sabes qué habla con Dios porque gracias a Dios que puso ese sentir en mí de amar mi familia porque hay hombres cristianos que no aman su familia y es triste decirlo you got christian men that go preach a beautiful sermon that go go everywhere and minister but when they go home they can't even hug their wife they can't even kiss their children everything is no 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 when my wife is not with me and I preach God knows and the people that don't me know as soon as I finish preaching I make sure that make sure she happy those two kids is happy and I know ain't no I don't look let me tell you y aquí I'm gonna close with this this is why you want God to give your pareja see that woman right there she works late twice a week twice a week she works late she comes home around 11.30 12 o'clock I be knocked out of my bed not because I don't love her I don't worry not once have I told her you're cheating not once have I told her yo never she's there never you got christian men that are jealous ah you're talking to that brother ah he's coming no if you know what you got and what God gave you there's no need for that that's why you want God in the middle of you